Testimonios De amor y de poder 22 horas 22 minutos En fecha 24 de mayo Del 2014 desde el auditorio central Cristo viene de la ciudad de Tarija Su nombre completo por favor Hermanita y adelante con su testimonio Buenas noches hermanos Mi nombre es María Isabel Choque Soy de la ciudad de Tarija Quisiera compartirles un pequeño testimonio Que ha ocurrido en mi vida Contarles que en este preciso momento El Señor ha sanado muchas heridas Que han estado en mi corazón Gracias a nuestro amado Pastor Ricardo Claure que a través de su palabra A través de la presencia del Señor Ha podido sanar esas heridas Hermano, alentar a los jóvenes Que vengan Que vengan en esos días de campaña Porque va a ser una gran lluvia de bendiciones Para muchos jóvenes que están pasando Por esos momentos Dar gracias al Señor Sobre todo A nuestro amado Pastor Ricardo Claure Que el Señor lo bendiga Y a toda su familia Buscas el pecado Cuando hay alguien que quiere darte de beber aguas de vida El médico de los corazones rotos De los corazones heridos que te ha traído aquí Quiere darte de beber Aguas de vida Aguas de vida Tú has llegado aquí Vestido Vestida Con la ropa que tú tienes Pero tu alma ¿Cómo está? Tu alma está desnuda El corazón está herido El corazón está herido Y otras partes de tus seres Están heridas Con algún andrajo Estará tu alma Y tal vez por el pecado Porque dice que el pecado Lleve Por el pecado Oliendo mal Pero el no se avergüenza de ti El quiere darte aguas de vida Para bañarte El lavamiento del agua Mediante el agua Por la palabra de Dios Para que con esta palabra Tú puedas lavar tu alma Y decir Si tengo que vencer Con el poder de el De Jesús de Nazaret Voy a vencer Y sé que el Ha de sanar mis heridas Y me ha de consolar Y esta alma Que está herida Está maloliente Por Dios era Por mis pecados Mi carne sucia Él me va a dar carne nueva Con el resplandor De su gloria Con su luz En este desierto En esta soledad Porque es justamente La palabra Para aquellas vidas Que se sienten solas Para ti Que te sientes solo Para ti Que te sientes sola Que te gusta Habitar en la soledad O inclusive Que estando en medio De tu entorno Te sientes solo Te sientes sola Él quiere Él quiere hacerte saber Que no quiere Que estés más solo Más sola Él te ama Y está a tu lado Y quiere hacerte saber Que siempre he estado contigo Pero solamente Que voy predicando Y lo que el Señor Quiere es que se prepare El camino Para su venida Porque pronto Pronto Él viene Por eso dice Preparad el camino A Dios Soy el que soy Porque cuando Él Venga Tiene que encontrar Un pueblo Bien dispuesto Con un corazón Sanado Restaurado Consolado Un corazón De su pleno De su presencia No quiere Que su pueblo Esté en sufrimiento Con traumas Con dolores Con tristezas A causa del pecado De esa manera El Señor Quiere que se prepare Su camino Para su venida Camino en la soledad Ahí donde tú estás Pero será Eso imposible Él lo va a hacer En el desierto ¿Cómo hallar Un camino En el desierto? ¿Cómo prepararlo? Los hombres Lo han hecho Han hecho carreteras En los desiertos Hay alguien Más poderoso Que el hombre Y Él Ha de hacer Un camino En tu desierto Allí en tu soledad Porque Él es el mismo De ayer y de hoy Y por los siglos De los siglos Podría sentir La presencia Del Señor Inundando En nuestras vidas Me pude quebrantar Sentí ese fuego hermoso Que llenaba Sentí su amor Y el Señor Ha hecho mucho Por mí Puedo desnudar Mi corazón Sin de todo Lo que ha pasado Y ayudar Las lágrimas Se me salían Y no podía Pagar Donde el Señor Ha sacado Esas heridas De mi corazón Testimonios De amor Y de poder